Me contactaron de la estación espacial de Teruel Al parecer habían perdido un extraterrestre ¿Qué quieres de mí? Le pregunté Es que acaso tengo cara de alien Y allí por primera vez las vi, las vi Ella más, soy un alien, como es que no me lo habías dicho antes Ella más, soy un alien, como es que no me lo habías dicho antes Ella más, soy un alien, como es que no me lo habías dicho antes Ayer me construí una nave con papel de albal Rebauticé a mi perro como la calada ¿Y qué voy a hacer para volver aquí? O más bien, como es que estoy aquí Ella más, soy un alien, como es que no me lo habías dicho antes Ella más, soy un alien, como es que no me lo habías dicho antes Ella más, soy un alien, no necesito tiempo para acostumbrarme Ella más, soy un alien, prestigio de verte de día y de tarde Ey, amá, soy un alien, ¿cómo es que no me lo habías dicho antes? Pero ¿cómo es que no me lo has dicho? Si es que es genial ahora, ahora puedo volar, ahora puedo hacer un mogollón de cosas que antes no podía ir. Y es porque soy un alien, amá, que soy un alien. Ey, amá, soy un alien, y a ver, es un poco raro. Ey, amá, soy un alien, pero me tendré que acostumbrar. Ey, amá, soy un alien, y tendré que aprovecharlo. ¿Quedéis probar a cantarla que lo están escuchando de la radio, que es muy fácil esta canción? ¡Vamos! Ey, amá, soy un alien, ¿cómo es que no me lo habías dicho antes? Ey, amá, soy un alien, ¿cómo es que no me lo habías dicho antes? ¿Cómo es que no me lo habías dicho antes? Ey, amá, soy un alien, Ey, amá, soy un alien, Ey, amá, soy un alien, Ey, amá, soy un alien. ¡Me lo habías dicho antes!